El Estudio Número 1 Abrimos la puerta del Estudio Número 1 Gaby, ahí va el primero Y esto es freestyle, acá pasen y descubran a ver que hay ¿Y mi camarín? Tienen para elegir ¿Vamos para arriba? ¡Vamos! Vamos a esa brisa Un brindis por esta... ¿Cómo lo escuché? Que alguien le estaba diciendo que era como una especie de nave espacial en la que nos íbamos a subir para navegar en Metaverse ¡Salud amigos! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!